Sara Ferguson trató de aprovecharse de la posición real con fracasos financieros y un esquema de pago por acceso, pero lo arruinó y perdió el favor de sus suegros reales. Sara Ferguson ha sido tildada de oportunista fallida por los expertos reales después de que intentó aprovecharse de su posición real a cambio de beneficios económicos. Desde su separación del príncipe Andrew en 1992, la duquesa de York ha llevado una relación tumultuosa con la familia real después de verse envuelta en una serie de escándalos. La presentadora de Roy Elias, Molly Muleshine, dijo, un oportunista es alguien que se aprovecha de una buena situación para trabajarla a su favor y yo diría que, en realidad, Fergie es probablemente una oportunista fallida. Siento que ella tenía el mundo a sus pies, literalmente a sus pies, y lo arruinó un poco. También agregó, creo que Fergie dispara desde la cadera, no creo que haya ningún tipo de juego de ajedrez en su cabeza, creo que son las damas. Sara Ferguson ha realizado recientemente varias entrevistas para promocionar su nueva novela y le dijo a The Telegraph, estoy orgullosa de mis fracasos. También habló sobre escapar a Tailandia durante la boda de 2011 del príncipe William y Kate Middleton, que se produjo meses después de su escándalo de pago por acceso. En mayo de 2010, un reportero encubierto de News of the Wall engañó a la duquesa de York para que le ofreciera acceso al príncipe Andrew por 500.000 libras esterlinas. En ese momento tenía la impresión de que estaba hablando con un hombre de negocios indio y fue captada por la cámara diciendo 500 libras cuando puedas para mí, abrir puertas. Más tarde se marchó con un anticipo de 40.000 libras esterlinas en una maleta. El escándalo empeoró la notoriedad y la reputación pública de Fergie y ella se disculpó públicamente por sus acciones. Durante una entrevista con Oprah Winfrey, reveló que había estado bebiendo antes de solicitar el dinero y que había estado en la cuneta en ese momento. También se supo que el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein le había prestado a la duquesa varios miles para ayudarla a pagar sus deudas. Los problemas financieros de Sarah Ferguson han sido descritos durante mucho tiempo por la prensa, y a mediados de la década de 1990, según los informes, tenía un déficit de 4,20 millones de libras en su cuenta bancaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!